Aquí me hacen una aclaración que quiero mencionar rápidamente, antes de mencionar algunos de los comentarios de nuestros amigos. Lo de la UAS no es así, se discutió a lo interno un debate, la Facultad de Educación cuestionaba, ciencias se acogía. Doña Ligia, ministra de entonces, sacó a la UAS en el proceso de la ordenanza 915. Bueno, quedó aclarado eso. Había dejado con Darwin el comentario. Vamos a ver a nuestros invitados. Darwin. Gracias, María Cela. Bueno, quiero también decir que, con respecto a la aclaración que tú haces, yo estoy revisando en este momento la ordenanza 0915 y allí aparecen 11 representantes de la UAS. Los invito a que los televidentes lo consulten en Internet, ese documento está disponible, es público. Con respecto al tema de lo público y lo privado, siempre nosotros insistimos que en educación y sobre todo en el nivel preuniversitario, que es el que nutre de futuros estudiantes a la educación superior, no es bueno hacer esa división público-privada. Porque hay un número muy importante de los más de 3.600 centros educativos privados preuniversitarios que tienen una calidad igual o inferior al sector público con las mismas deficiencias. Y el corte más relevante para analizar esto es sobre los niveles socioeconómicos y culturales. Y los aspirantes a educación, desgraciadamente, no están siendo reclutados dentro de los sectores con mayor capital cultural y con mayor nivel socioeconómico. Y la normativa actual, esta 0915, responde a esta realidad. En ese momento, 75% de los estudiantes que aspiraban a ser docentes provenían de familias que tenían un ingreso mensual entre 4.000 y 9.000 pesos. Además, el 70% de ellos tenían a los padres, a sus padres, con el nivel máximo educativo de primaria. Al mismo tiempo, el 58% de esos estudiantes que aspiraban a ser docentes trabajaban tiempo completo, es decir, prácticamente una jornada de 8 horas. Con bajo esta realidad, evidentemente, como dice don Rámez, si se está reclutando a un estudiante mal formado, con mal capital cultural y sin las condiciones previas, nunca se va a poder superar ese techo rígido, fuerte, que imprime a la calidad de un sistema educativo la calidad, cuánto saben, cómo se desempeñan los educadores, que son el actor clave del sistema. Coincido con lo que decían los panelistas de poder lograr una discusión, porque toda normativa es perfectible. Esta normativa seguramente tiene errores, tiene aspectos a mejorar. Y sin duda que el ministro lo planteó con claridad meridiana. Ese es el espíritu. El espíritu es poderle proveer al país de mayor talento para la formación de docentes. Aquellas universidades que han perdido matrícula, que no han podido acudir a las becas del Estado, porque esto es un requisito para poder acceder a ese financiamiento público, nosotros sugerimos que aspiren y construyan un ciclo propedéutico. ¿Y qué quiere decir esta palabrita de propedéutico? Bueno, de preparar para el aprendizaje de una disciplina. Y que inviertan parte de esos recursos en generar un trimestre, dos, tres, lo que fuera necesario, para que los estudiantes que aspiran a eso lo hagan de la mejor forma posible. Pero el país se tiene que plantar muy fuerte, muy firme, muy sereno, porque no se puede bajar la calidad de los educadores. Esta es una primera instancia y ojalá que este proceso que el señor ministro está desencadenando lo haga todavía para ser más riguroso, más efectivo y aún sea capaz de atraer más talento a la educación. Yo voy a cerrar esta mesa con algunos comentarios de nuestro público. Emanuel Corniel dice, fueron evaluados 54.105 estudiantes entre agosto 2016 y julio 2017, de los que 1.364 lograron aprobar para ingresar a la carrera de educación. Es decir, el 73.7% de los evaluados se quemó. Elsa María Galvez, es una necesidad urgente hablar de esas pruebas y llegar a acuerdos que nos garanticen estudiantes en las universidades y calidad en los mismos. Piaggio Díaz dice, quienes forman a los preuniversitarios también son egresados de las universidades dominicanas. Esto es un círculo vicioso que hay que parar. En algún espacio hay que comenzar y creo que es en la formación de los docentes. Son muchísimos los comentarios que ahora han llovido a último minuto, pero eso que acaba de decir él, yo creo que es lo fundamental. Y lo uno a lo que decía Radamés, ahora son 300 y pico, pero si insistimos en la calidad de esos profesores, los egresados de la formación preuniversitaria serán cada vez mejores. Por ende, cada vez tendremos más aspirantes. Y también la parte salarial es algo que hay que tomar en cuenta, porque una persona bien preparada es una persona que quiere aspirar a tener una vida digna. para él o ella y su familia. Para cerrar, ¿tú querías decir algo? No, aquí hay un comentario, G. Andújar, con eso que dice de los salarios y eso. La educación se está tratando como una fuente de empleo o un negocio solamente. Es importante recordar que el avance de los países depende de una buena formación académica. Y tienes razón. Es fundamental la educación. Por eso, vemos con mucho agrado que usted, ministro, haya participado en este debate y que esté dispuesto a volver a consensuar sobre esta situación. Pero definitivamente, no bajemos la calidad de los aspirantes ni de la carrera docente. Necesitamos buenos precios. No hay reversa en eso. Todos estamos de acuerdo que la calidad es lo primero.